El jurado concede el Premio de Cultura Gitana 8 de abril a la Concordia a don Ara Malikian. Es, sin duda, uno de los mejores violinistas del mundo. Su talento fue reconocido tempranamente, a pesar de las difíciles circunstancias de la guerra civil libanesa que le obligaron a vivir. Dio su primer concierto importante con 12 años. Como intérprete, posee un amplio repertorio que incluye casi todas las grandes obras para violín. Como solista, ha sido invitado por formaciones de la talla de la Orquesta Sinfónica de Tokio, la Génova Ópera Orquesta o la Orquesta Sinfónica de Madrid. Ara Malikian es, además, un gran divulgador musical, con un especial interés por acercar la música a todos los públicos, sobre todo a los más jóvenes. De ahí, su colaboración con el programa Pizzicato de la 2 de Televisión Española. Entre otros muchos reconocimientos, ha sido distinguido en los Premios Max, en los Premios de la Música y en los Grammy Latinos. Malikian se ha acercado también a las músicas orientales, al tango, al flamenco. En 2009, estrenó el concierto Músicas Zíngaras, que recoge melodías de los diferentes países influenciados musicalmente por las itinerancias del pueblo gitano, desde la India hasta España. Entregan el premio don Ángel Parreño, director general de Política Social, doña Alejandrina da Fonseca Maya y doña Margarita Pín Arboledas, miembros del Consejo Asesor del Instituto de Cultura Gitana. Un aplauso, por favor. Gracias. Y recoge el premio, allí lo ven ustedes, Ara Malikian. Por favor. Buenas tardes. Estoy muy emocionado. Primero, estar aquí impone mucho, estar rodeado de gente maravillosa, compañeros maravillosos con mucho arte, mucho talento y recibir este premio es muy emocionante porque para mí durante… bueno, yo culturalmente, musicalmente estaba muy estancado durante mucho tiempo hasta que descubrí la cultura gitana, la historia gitana, el viaje de los gitanos y de repente se me cambió la vida, se me cambió la vida no solo musicalmente, pero también del concepto de la vida, del concepto de la multiculturalidad, del concepto de la interculturalidad. Y hoy día yo creo que es muy importante el concepto de la vida de los gitanos porque estamos viviendo una época donde parece que la inmigración y los viajes es una amenaza en cualquier país. Estamos viviendo una época donde el racismo, el machismo está ganando. Yo creo que es muy importante luchar contra esto y a través de actos como esto, a través de respeto, a través de respetar y acabar con todos los prejuicios. Me he metido en un jardín tremendo que no sé cómo está él. Pero soy un gran admirador de esta cultura y os quiero muchísimo, os admiro muchísimo. Estoy muy emocionado de estar aquí. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias.